¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego vamos a esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! ¡Y ya estamos aquí! ¡Vamos al lío, chicos y chicas! La primera jugada dice Zipex sintiéndolo. Vamos a ver lo que ha hecho este crack. O sea, que one tap. Espera. ¿Que se ha hecho un one tap colateral? Es que al de atrás le mete one tap. ¡Qué puta locura! Acabamos de ver. ¡Wow! Empezamos bien. Siguiente click que dice yo ya dejo el juego. Vale. Entro normal. Ok. Se acaba de hacer a alguien. Se acaba de hacer a alguien. Vamos a hacer... Míralo, aquí lo tenemos. ¡Qué puta maravilla el timing a veces de este juego! Siguiente click dice... El tercer tiro fue de pura suerte, pero aquí os dejo mi ace con la deal. Vale, de momento bien. Ese Molly, como sabéis, lo tiráis entre los bidones y así. Os aseguráis de que nadie os pique desde esa zona de atrás. El equipo enemigo lo ha hecho increíble. El tercer tiro a mí no me ha parecido para nada suerte. Ha saltado y se lo ha metido. El cuarto atravesando. Tan solo le queda uno. Pues me ha parecido un señor click. Me ha parecido un puto clipado encima de Facebook. Muy bien. Siguiente click. ¿What? Es lo que pone. ¿Eh? ¿Qué? ¿Me han dicho que hay un punto de vista enemigo? Ay, 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 ay. Bueno, es que le ha dado a su compañero también. Le ha dado a su compañero el line punch. Pero, hostias. Te viene un enemigo de espaldas y tú qué haces. A ver, matarlo ya. Pero, no sé, es muy raro eso. Un defuser loco porque todo el equipo enemigo corrió delante mía. Vamos a verlo. Es un 1 para 5, eh. Al loro. Vale, matar primero. Ya saben dónde está, no sé cómo. Ah, bueno, con ese humo a lo mejor. ¡Wow! El enemigo se creería. Claro, no se tiene que quedar. Claro, es este que se queda holdeando. No lo consigue matar. Y claro, ahora los otros que están a tomar por culo. Intentar matarle. La defusa, ¿no? Madre mía. Mucho importar brutalidad, en fin. Siguiente click. Y cuando juegas contra simple, luego me han dicho que está su punto de vista, pero me han dicho, saborea este, ¿no? Porque como sabéis, esta serie hace moderadores, yo no veo nada. Me dejan indicaciones. Contigo, sacando... Espere en frente. Ok. ido, que trabajo dorado. B-100. Ida, feebot, jaybot. Un olлен en bewe поверхemente. B-100. Es que jugar contra perdida. Así se siente. Vamos a ver su punto de vista. Pero qué puto brutalidad, tío.. Bueno, ese tiro ya es de locos. Este ya es de puto animal. es que es demasiado bueno, es demasiado bueno siguiente clip de Abane con la Mac contra Salis va a ser como lo ha hecho porque está en una situación jodida me había espoteado uno muy bien, muy bien ahí es la mala suerte de que ya le había pasado justo cuando había vuelto a cubrir esa zona Kenny que tiene la bomba, Abane que por lo que estoy viendo está yendo a ratas, me parece súper inteligente porque es ir a corta distancia con la Mac eso sí, el timing la ha sido de locos, no coge la M4 como muchos de nosotros hubiéramos hecho acompaña a Kenny a plantar esa bomba a ver es que está teniendo suerte todo el rato tío, o sea es un clipazo pero es en plan justo cuando la asoman ya él ha pasado por lo tanto se ha movido perfecto a Mane que Divine supongo que lanzará esa plaza asoma, asoma, sin más brutal ha sido muy buena jugada siguiente clip la perfecta sincronización existe y eso que no éramos compañeros de equipo vamos a verla están boosteados, ¿no? están boosteados en en la zona de oscuro y se hacen a los dos a la vez bueno estas cosas pasan siguiente clip de Rops uno para cuatro con la Deagle ahí se hace ovo Wonsick a ver aquí se hace Rops al primero que es el que está en site planta la bomba uno para tres en este caso muy bien hay paciente Rops la M4 dice para qué si con la Deagle mato de una bala wow y la corrección casi en el último disparo puto animal de Rops es un enano pero como las mete y también las balas siguiente clip doble no-scope jumping con el scout bueno esta es que ahora vale mete la mira da igual si saltando dando un no-scope es que esto debe tiltear tío debe tiltear con la pica ahora se ve todo eso una brutalidad y bueno chicos y chicas ahora esto no debe ir a la segunda sección y ya estamos aquí en nuestra sección favorita vamos a ver el primer clip que dice ya he resuelto este bug de la Deagle vamos a verlo no sé a qué se refiere a que traspasa la Deagle supongo si se refiere a eso wow tú que guapo ¿no? ¿por qué? qué necesidad vale oh bueno ¿por qué? siguiente clip bueno imagen en este caso que dice todos hemos estado ahí sí pues dice creo que ha ido un paso en banana y no hay nadie y sabéis por qué es eso porque está utilizando unos Tartelby pero vosotros como sois buenardos estaréis utilizando los IPRs Cloud los mejores cascos del mercado con los que llegaréis a global en la descripción y así se hace marketing chavales marketing de albueno muchas gracias Ipex siguiente clip que dice creo que ha dejado claro que no hay nadie banana que hemos dejado claro disculpad vale matar primero no le mata dos para cuatro vale cuatro bolis a banana parece que he hecho aposta y todo siguiente clip que dice timing no te creo que dices que dices este juego es maravilloso a veces pero como puede pasar esto y ahora mira a la derecha y no lo ve maravilloso siguiente clip que dice el bot Yuri haciendo la prueba para entrar en Astralis vamos a ver a cuánto se carga es que los bots ya sabéis como van es que los bots y los humos están rotos es que claro es como si tuvieran un wallhack es que eso es una barbaridad a que te va a chazar al tercero pues cojonudo pues nada ya bot Yuri nuevo jugador de Astralis ya son 8man roster y último clip que dice esto ha ocurrido en mi última partida se quedó ahí durante toda la ronda vamos a ver vale wow y se queda ahí clavado ¿no? y tiene la bomba encima pero la puede dropear a la leche que putada a ver dentro de la putada ya hay una persona cubriendo medio que planten yo que sé para con Héctor y el que se encargue de cubrir corta medio ventana se puede quedar en todos lados dentro de lo malo ¿no chicos y chicas? y bueno aquí acaba el vídeo de hoy espero de corazón que os haya gustado si ha sido así reventad el botón de like decidme en los comentarios cuál ha sido vuestro clip favorito y nos vemos mañana con más un saludo y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!